En las últimas semanas, países de la región han tenido protestas violentas. Primero Ecuador, luego Chile, ambos por medidas económicas. Se suma Bolivia por el proceso electoral de primera vuelta con el que Evo Morales atribuye la presidencia y la oposición manifiesta en contra por considerarlo fraudulento. Este es nuestro país. La atención está puesta en estos tres países. También hacia Argentina, que está por escoger presidente para el próximo periodo. Una convulsión que lleva a muchos a preguntarse si es espontánea o es parte de un plan de la izquierda del hemisferio. Mientras tanto, desde Venezuela se hacen pronunciamientos que conducen a pensar lo segundo. El foro de Sao Paulo, le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, el foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. ¡Victorioso! Maduro y Cabello aseguran que las políticas neoliberales de algunos países han asfixiado a las poblaciones, sin reconocer que las políticas socialistas comunistas tienen en un estado de precariedad total a buena parte de los venezolanos, quienes huyen buscando oportunidades en otros países. Avanza el último trimestre del año y el régimen continúa con su propósito de ganar tiempo, de mantenerse en el poder, de no rectificar. Peor aún, actúa con las mismas irregularidades y atropellos que lo han colocado en la posición de dictadura. Ahora anuncia estar avanzando con la mesa de diálogo, que una mayoría no reconoce, para renovar a autoridades del poder electoral de manera parcial, no total, y usurpando funciones de la Asamblea Nacional. Hola, bienvenidos a este programa de análisis. Les saluda nuevamente Gladys Rodríguez, mi invitado de hoy nuevamente también es Osvaldo Ramírez, consultor en estrategia, riesgo político, inteligencia de entorno y campañas electorales. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti. Hay que sumar a este resumen, por ejemplo, las últimas declaraciones de Maduro, quien dice que en Venezuela no se puede protestar, que el que proteste va a terminar preso, y este a propósito también de las convocatorias que está haciendo la Asamblea Nacional, específicamente el líder Juan Guaidó, para manifestar en las calles por lo que estamos viviendo en Venezuela. Increíble, pero cierto. Sí, mira, yo creo que ahí estamos viviendo una especie de crisis importante de la democracia a nivel global. Vemos recientemente protestas en Hong Kong por temas ligados a la intención de romper unas reglas de juego que técnicamente debían durar unos 50 años a partir del momento en que hay ese acuerdo entre Gran Bretaña y China. Tienes una situación en el Líbano, tienes una situación contagiante, una especie de ébola que viene pegándose en las regiones similar a lo que se puede ver en la primavera árabe en algún momento, en donde una chispa terminó prendiendo una región por completo. Y entras quizás al centro de decir, bueno, está bueno que los países protesten y que la gente se vaya a la calle, porque efectivamente están reclamando sus derechos en contra de un modelo mal llamado neoliberal. Más allá de eso, ahí cada país tiene sus condiciones, sus matices, pero en el fondo hay una especie de interpretación, de percepción, de que existe una brecha, una deuda, que los gobiernos no han logrado saldar y que efectivamente llega el momento de protestar para tratar de defender o de buscar que se logre lo que se tiene aspirado y eso que se tiene aspirado es una mejor vida. Eso que está diciendo usted lo dijo Piñera, por cierto, también hay que agregarlo al programa de hoy, que declaró, se disculpó, aceptó los errores y dijo que bueno, que hay que corregir de cara a un modelo de equidad, de verdad. Pero paradójico, por ejemplo, que eso está ocurriendo en estos países y desde acá se justifica las protestas violentas, inclusive se habla hasta de defender los derechos humanos y hasta hace un llamado a Naciones Unidas para que se responda por la violación de derechos humanos de los protestantes, que además están enmarcados en violencia. Y acá Maduro dice, ustedes no pueden protestar. Y bueno, sigue insistiendo en que este modelo es perfecto cuando tienen a los venezolanos sumidos en una absoluta precariedad y huyendo. Sí, curiosamente, y no lo ha dicho una vez. Ya lo he emitido, ese comentario lo ha hecho en tres ocasiones, en un marco aproximadamente de unos diez días. Esto viene acompañado con un hecho puntual, pero que viene dentro de una estrategia que es el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de una manera ilegítima al diputado Juan Pablo Guanipa, que había llamado constantemente a hacer una gran movilización en defensa de los derechos de los zuleanos. Hoy, siendo el Estado zuleano uno de los estados más afectados por la crisis estructural de los servicios públicos y además en donde no se han tomado las políticas públicas necesarias para tratar de corregir... Absolutamente justificado. Sí, entonces simplemente es aquí yo voy contra ti que estás tratando de levantar una protesta. Aquí yo voy contra cualquiera que se atreva, que busque, que persiga, tratar de organizar a la gente para efectos de... Y aquí viene quizás lo importante. Hoy tienes no una, sino múltiples razones que pueden servir de driver conductor, de construcción de narrativa, para volver a imbricar ese tejido social, para exigir a los gobiernos cambios en políticas públicas, pero efectivamente el cambio político. Y ahí me quiero detener también para analizar un poco lo que está pasando en la región y cómo queda Venezuela dentro de esa historia, porque la realidad es que, bueno, vimos Ecuador por múltiples razones, pero Ecuador, Chile, Perú, Bolivia en el tema electoral, Panamá también ayer hubo manifestaciones, entonces, en fin, ¿por qué quizás dentro de esa ola de protestas no podría también ocurrir en Venezuela que haya manifestación, en este caso no contra un modelo neoliberal, sino contra un modelo socialista comunista opresor? Sí, hay que ver, fíjate, el caso de Chile... ¿Podría ocurrir o esa mecha la enseñó otra cosa? Mira, yo creo que es muy fácil contagiarse, es muy fácil contagiarse. Entonces, lo ves como un mecanismo en el cual literalmente la gente aspira que no tiene otra solución, sino tratar de actuar en masa para tratar de esforzar un nuevo resultado. No necesariamente vas a lograr el objetivo, tú puedes tener hoy en Bolivia una situación que pueda no revertir el estado de violación, probablemente de vulneración de los derechos de los electores y que efectivamente le termine dando a Evo Morales un nuevo mandato por encima de rupturas, incluso de referendos en el pasado, obteniéndose 10%. Tú tienes hoy en Chile una situación bastante compleja en la cual se está llamando un gran diálogo nacional, en la cual se está buscando una fórmula de estabilización consensuada con la mayor cantidad de actores posible y hubo una declaración de Piñera, del presidente Piñera el día de ayer, en donde prácticamente ofrece trabajar junto con los actores políticos para reducir esa inequidad y efectivamente el día de hoy los sindicatos le llaman a una huelga general porque ellos dicen que van a presionar hasta que caiga el sistema, una situación completamente distinta. Tienes la situación del caso cuatoriano, una situación que la despierta lamentablemente el mal manejo que tuvo Rafael Correa de la economía y que terminó abriendo una brecha y endeudando al país y hubo la necesidad de renegociar deuda llevando a generar un aumento de los combustibles, generando a quitar un conjunto de subsidios y que efectivamente termina prendiendo una mecha manipulada. En este caso sí, que efectivamente esos actores que eran los grupos indígenas al verse manipulados deciden negociar con el presidente Lenín Moreno para tratar de encontrar una solución y buscar calmar las aguas. ¿Y la de Chile no es manipulada también? En el caso de Chile pudiera haber ciertos niveles. Porque no es que lo demás no se justifique o puede ser también... Pudiera haber una chispa de manipulación, pero en el fondo la sociedad chilena ya hemos visto al menos tres capítulos durante la era Piñera-Bachelet, etcétera, como quieras que pongamos el orden, en donde prácticamente estudiantes pusieron en jaque en algunos momentos por el tema de la salud, por el tema de las pensiones y justamente lo que termina motivando esta última explosión si bien termina habiendo una chispa de un aumento del pasaje, prácticamente el 30% del gasto familiar se iba en pasajes de transporte público, generando en al menos el 50% de la población ciertos problemas importantes para tener que cubrir medicina, fondos de pensiones privados que lamentablemente tuvieron problemas en su creación y en la forma en que se aspiró que esto llegara.